El siguiente elemento en el proceso de desarrollo web es la funcionalidad. Esto significa que tu sitio web primero tiene que ser funcional, es decir, las cosas que tenga que hacer tienen que hacerlas bien, sin errores. Tu sitio web tiene que ser primero feo, primero feo, funcional y feo y después tendrás que maquillarlo y que quede bien y que sea vistoso y que sea bonito, pero lo primero tiene que ser feo, no comiences con la estética de tu sitio web, no comiences a elegir los colores, los botoncitos, que esto quede más a la derecha, que esto quede más bonito, no, 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 primero que funcione y cuando funcione entonces después pasas al proceso de maquillaje, de maquillar lo que quede bien, pero primero que funcione y no metes contenido todavía, el contenido es lo que viene después, primero que sea funcional, es decir, si pones un botón de login que funcione, haces una prueba con una cajita, un botón, algo así feo, sencillo, pero que funcione, si haces una búsqueda, que funcione, si el usuario mete un comentario, que funcione, si le da una valoración, que se guarde, primero tiene que ser funcional y después, después ya, agregas el contenido y agregas la estética, pero esto es muy importante, así que, si comienzas a hacer, si tienes la costumbre de comenzar a hacer tu sitio web, eligiendo los colores, los anchos, malvas, primero tiene que ser funcional, y aquí también incluye la parte del responsive, que cuando tú achiques la pantalla, todo se coloque como tiene que colocarse, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ver en más profundidad en siguientes vídeos, incluso en un curso aparte de responsive design, que también tienes en mi canal, pero ahí te quedas con esto, ¿no? Primero funcional, y recuerda, tiene que ser feo al principio, lo siguiente, es el contenido.